con Juan Lemus, ¿te parece, Alejandra? Por supuesto que sí, André, y nos comunicamos en este momento con nuestro colaborador Juan Lemus, él se encuentra en Chiquimula, precisamente, aparentemente, hubo un intento de una trifulca entre policías migrantes que se encontraban ingresando a nuestro país, ya estaremos conociendo los detalles por parte de Juan Lemus. Juan, buenas tardes, nos escucha, adelante. Gracias, muy buenas tardes, sí, queremos informarles a CN23 que hace unos minutos, en el kilómetro 171.5, específicamente a la entrada a la cabecera departamental de Chiquimula, la Policía Nacional Civil bloqueó el paso de los migrantes, por lo que esto enardeció a los migrantes hondureños, ya que ellos querían llegar hasta el albergue, pero por un momento se los impidieron, y eso tuvo reacciones, ya que hubieron empujones entre elementos de la Policía Nacional Civil, así como los hondureños, ellos venían cansados con intenciones de poder llegar hasta los albergues, pero la Policía Nacional Civil por un momento les impedía el paso, por lo que hasta una persona resultó desmayada debido a que el fuerte calor que hace en este lugar y la deshidratación que traen, el cansancio, eso hizo que esta persona se desmayara, pero luego de dialogar con las autoridades logran indicarles que pueden utilizar un solo carril, ya que ellos han venido utilizando un carril desde el municipio de Quezaltepeque, pero ellos extrañaban por qué la Policía Nacional Civil los ha bloqueado en este lugar, ya que ellos han venido siendo custodiados por unidades de la Policía, pero han recibido de plano órdenes de altos mandos, según indicaba uno de los jefes de la Policía acá en el departamento de Chiquimula, quien no quiso dar declaraciones que no iban a dejar pasar a los migrantes, pero las autoridades quienes velan por los migrantes dialogaron, así como los hondureños, y han logrado ya pasar y se dirigen a lo que es la cabecera departamental de Chiquimula, en donde hay tres albergues en los cuales van a estar estas personas el día, en la noche de hoy. Gracias Juan Lemus por la información que nos ha dado a conocer, Andri, la situación se complica a esta hora ya, la tensión se deja ver, pues la Policía Nacional Civil está resguardando nuestras fronteras también y evitando el ingreso de estas personas que lo están haciendo de manera irregular, que hay que aclarar. Situación tensa.